La preparación y han hecho como Jonás, han cogido y se han retenido en sus bienes y en sus cosas. Así como dice el pastor, es una bendición de a un hombre con negocio. No es fácil ver a un hombre, no es, es más, no es fácil encontrar muchos seres humanos que tienen sus propios negocios y que abarten su tiempo para Dios. Es más fácil coger por esas dos puertas que se peden al pilante y meter una manada de alfante que muchos delgaditos... ¿Qué es el ponte de pie? No, no, pero no sé, este es otra cosa. Ah, ok, este, dame la salud. Es más fácil, es más difícil entrar en un saquito como Yeyé, lleno de negocios y con su cabeza inundada, con sus situaciones y envuelto en los negocios, que entra a la casa del Señor, es muy difícil, es muy difícil, porque su corazón está puesto en dinero, su corazón está puesto en su negocio. Este tipo, yo trabajo con un individuo, él es francés, y este individuo es insoportable, nadie, en el vecindario, él es dueño del complejo donde yo vivo y yo trabajo para él, y es nadie lo soporta por su actitud, por su mala forma de referirse, él coge el dinero y no quiere pagar el fin de semana a los empleados, y es muy millonario. El edificio que está al lado del RaceFract es de ahí, tiene otras empresas, pero este hombre es bien, bien difícil de tratar con él cuando se trata de economía, no quiere comprar material, él hace todo lo posible para que nosotros busquemos y le busquemos de mano de la tabla vieja, y reparemos como una cosa vieja, antes de que él compre un centavo, y nosotros podamos llegar a un libro y comprar un libro, y que le damos con tu ayuda. Porque hay que han puesto todo su corazón en el dinero, su corazón se le ha endurecido como el de Faraón, y cuando tú tocas alguna de estas áreas, para él es muy, 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 muy difícil. Entonces oíme el testimonio que el pastor dice acerca de su hijo, es una bendición, es una bendición, como yo sé que aquí en la iglesia hay otras personas con mi empresa, y llegan a la iglesia y con otras iglesias también. Dios me ha bendecido hace como más de un año. Mi esposa y yo estuvimos en problemas de matrimonio, en la osamia, porque yo desví en mi mirada del Señor, y hace más de un año, mucho más, yo no puedo testificar, no puedo ser pastor de metimiento, yo prefiero hablar y hacer lo que sea, pero yo no puedo testificar. Voy a tratar, hace más de un año, yo sé cosas que debía, y latimé. Latimé mucho a ella. Nos separamos, físicamente nos separamos, aunque vivíamos en la misma casa, llevábamos más de un año separados emocionalmente. Al grado de que yo sí, ya yo entendía, después de 23 años de casado, yo entendí que esto ya no iba a pasar en ningún lugar. Y a ella también lo entendía, ya nos hicimos hasta amigos. Hablábamos como dos personas comunes y corrientes, como yo hablo con la hermana Felicita, o como yo hablo con la hermana Carmen, hablábamos así, como dos hermanas, que se conocían más nada, porque teníamos unas cositas que terminar primero, y la niña, que es mi hija y mi nieta. entonces pues eso nos manía para no romper nuestra totalmente, porque si no hubiese sido así, ya no hubiésemos ni siquiera vi. Pero, ayer hablaba yo con el pastor, que estábamos haciendo dos vivíes, y hablábamos, tocábamos en un punto donde concordábamos, no concordábamos en muchas cosas, pero en esto concordábamos, y es que Dios hace como Él quiere. Dios no tiene un libro para dártelo en tus manos, y así funciona Dios. Él te da un libro, pero el libro es para nosotros, este libro es una guía para nosotros, para conocerle a Él que Él es real, Él existe, y para que tú no tengas dudas que Dios es real, este es el libro más vendido sobre la paz de la tierra, jamás visto. Es el libro más creído en la paz de la tierra, es el libro más perfecto en la paz de la tierra, este libro lo escribió Dios, este libro no lo escribieron hombres, muchas personas dicen, bueno pues hablamos acerca de Moisés, hablamos acerca de Abraham y Sarías, hablamos acerca de los discípulos, no amo, pero ellos no escribieron el libro, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso este es el libro perfecto, santo y sagrado, saben que este libro hace muchos años, porque es lo que dice aquí, no es el libro en sí, es lo que dice aquí, es lo que dice aquí, que eso es Dios hablando a cada uno de nosotros, de la forma que Él quiere hablar, saben que este libro lo comían en las cárceles, hace muchos años atrás, lo vendían a los cristianos, para sacarle su soja para envolverse la vida, la vida del marihuana, no les pasaba nada, porque si este libro lo coge una persona común y corriente, que no ha aceptado a Jesús como Señor y salvador, que no ha sido sellado por el Espíritu Santo, este libro no tiene efecto, este libro no es mágico, pero si este libro lo coge uno de ustedes, para llevar una vida correcta delante de Dios, hay vida en Él, hay poder en Él, hay poder en Él, al grado, que tú buscas, le decía yo a los jóvenes, en la clase de bautismo, al grado, de que cuando tú entras a través de Él, creyendo lo que aquí dice, tú te conviertes, tú recibes al Señor como salvador, te bautizas, entras en una dimensión extraordinaria, jamás vuelve a ser quien era, pase lo que pase en tu vida, pase lo que pase en tu vida, tú te vas a acordar de aquel día donde te convertiste, yo no sé si alguno se acuerda cuando, donde se convertiste, yo no vengo a hablar de esto, yo lo estoy certificando de este asunto, pero yo hago lo que tengo que hacer, yo jamás me he olvidado, en donde me convertí, en la condición que me encontraba cuando me convertí, tampoco jamás me he olvidado, cuando caí, que me llevaron a la sábado, yo no sé quién conoce en Puerto Rico, el, 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 el Levitán, el Levitán es un sector, entre castaños, entre castaños, yo hablaba, allá al frente está la playa, es una regla muy sucia, porque, en uno de los de esquina, de los, de los, de los, de los áreas, repara, y hay, petrolera, y hay una planta, eléctrica, ahí tira mucho desperdicio, y allí me llevaron a bautizarme, cuando yo huía agua, yo dije, oh my God, si allá en los botes, allá al lado del castellín, donde yo vivo, el agua era más limpia, y me quedan a la playita descundado, maravillosa, aún en la perla, donde me crié, el agua era maravillosa, y cristalina, y me trajeron a ver el nombre de Dios, pero yo acepté, porque en mí, mi convicción fue verdadera, y allí me llevaron nunca a más, cuando, hace unos días atrás, yo tuve que, hablar con, con mi futura esposa, ella me dice, yo creo que, yo, yo, ¿de qué pasa con todo esto? Volver, mi corazón estaba más que nada, cuando yo la miro, y ya ves, yo volviendo su corazón abierto, 30 segundos, es mi menos de 30 segundos, 15 segundos, el Señor me dio, una vez que yo nos he encontrado, y yo le he perdido de mi vida, muchas,